Música Bienvenidos a Cundinamarca Calidad de Vida, porque Cundinamarca si se ve. Hoy los saludamos desde la sede administrativa de la gobernación del departamento. Comenzamos. Música Hasta el barrio El Cerrito, en Ubaté, llegó la ruta de colores. Con cuñetes de pintura se lograron revestir las fachadas de 400 casas de los estratos 1 y 2. Música Miles de niños se vinculan a las escuelas de formación de Guachetá. El municipio cuenta ya con más de 16 centros educativos. Música La vereda El Palacio, a 20 minutos de Fusagasugá, cambió con apoyo del gobierno cundinamarqués, el viejo e incómodo camino de herradura, por una útil placa huella. Música El municipio de Zipaquirá estrena pista sintética. Apoyados por el gobierno de Cundinamarca, le apuestan al deporte y a la recreación de los niños y jóvenes de su comunidad. Música En Ubaté, Cundinamarca, la jornada de pintura de la ruta de colores, llegó a los barrios ubicados en las colinas del municipio, como una estrategia para fortalecer los lazos de la comunidad y hacerle frente a la delincuencia de la zona. Música Contenta, muy feliz porque le dio un color muy vivo a mi vivienda. Está como si fuera nuevecita. La alegría de esta señora en el barrio Santa Bárbara de Ubaté se debe a su casa recién pintada. Ella simboliza una de las 462 familias del pueblo, a las cuales se les dio un cuñete de pintura, una brocha y un rodillo para iluminar su casa a punta de color. Mejora las condiciones de vida de la gente y su calidad de vida porque genera autoestima, genera resultados particulares y personales de cada familia que siente que sus condiciones han cambiado porque su casa ya está pintada. Se calcula que aquí viven 7.000 de los 38.000 habitantes del municipio. Por estar ubicado en una colina y como si vivir en una montaña en Colombia fuera un patrón de delincuencia, a este sector se le acuñan los más altos índices de inseguridad de Ubaté. Es que el barrio está muy marginado por lo que es zona alta y siempre que el estrato es como muy bajo. Y pues no dejamos de tener los males que tienen las principales ciudades del país. Hay problema de narcomenudeo, de microtráfico, hay problema de armas, de porte de armas. Una estrategia para anular a los delincuentes es quitándoles el estatus quo en donde operan. Ya no es lo mismo robar y vender droga en un barrio donde los vecinos están unidos por sus casas de colores. Pues muy bueno porque hay vecinos que no nos distinguimos porque cada cual en su trabajo, pero esto es una obra bonita porque ahí nos distinguimos todos los vecinos del barrio. Pues ayuda muchísimo porque esa misma integración se tiene que ver plasmada y reflejada en actuar en comunidad ante la gente que está ocasionándonos todos los males. Pintar las casas de colores vivos es un programa al que se bautizó la Ruta de Colores. A la fecha van más de 2.000 familias, 70 municipios y 4.000 millones de pesos invertidos para fortalecer el potencial turístico y comunitario de Cundinamarca. Entonces Ruta de Colores es una ruta por todo el departamento para generar turismo en algunas ocasiones y en muchas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Salir a pintar un día como hoy entre amigos, familia, vecinos, además de embellecer las casas, favorece a impulsar valores como el compromiso, el respeto y la solidaridad. Aunque pintar con brocha gorda es más fácil de lo que parece, siempre hay una técnica detrás del color. No, no, las familias no saben pintar, pero entonces se les brindó un curso del SENA de estuco y pintura que se hizo durante esta semana. Los colores con los cuales revivir el barrio Santa Bárbara y el Cerrito de Ubaté fueron concertados por los mismos vecinos. Fueron ellos quienes eligieron los colores. Quedaron un multicolor, donde quedó un amarillo vivo, un mandarina, un azul milano y un color magenta. Pintar la casa es un momento de renovación para quienes viven dentro. Un ciclo se cierra y otro se abre. Si usted está en mora de pintar la suya, vaya cuadrando cuándo hacerlo, pero eso sí, no lo haga solo. Lleve a los suyos y verá que lo que se percibe como un trabajo es todo un placer. La próxima vez que visite Ubaté, le recomendamos subir al barrio El Cerrito. Desde allí podrá observar la mejor panorámica del municipio y apreciar la hermosa Basílica del Divino Salvador. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar. Escuelas de formación son un éxito en Gachetá. Les contamos por qué. Ya volvemos. Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa Cundinamarca Calidad de Vida. Fútbol, voleibol, baloncesto, música y danza son tan solo algunas de las disciplinas que los jóvenes de Gachetá pueden aprender en las escuelas de formación. Hoy son un punto de encuentro que construyen paz. En Gachetá, del que se dice es el municipio más antiguo de Cundinamarca, la cultura y el deporte ocupan un lugar fundamental en su diario vivir. Realmente nosotros tenemos escuelas de formación, tanto de parte cultural como la parte deportiva. Nosotros tenemos alrededor de 20 escuelas de formación. Es a lo que más le hemos apostado porque creemos que si los niños están en un deporte o están en una actividad cultural, van a emplear su tiempo sanamente. El municipio de Gachetá tiene aproximadamente 20 escuelas de formación en diferentes disciplinas. En el área deportiva hay escuelas de tecondo, porras, ciclismo, fútbol, baloncesto, voleibol, entre otras. Tan solo en la escuela de fútbol hay cerca de 200 niños y las más de 20 escuelas de formación suman 2.500. 2.500 niños y jóvenes que hoy se forman en una disciplina y fomentan el amor al deporte, el arte y la cultura. Considero que es base importante del crecimiento y el desarrollo de las personas. El hecho de que los niños ocupen su tiempo libre y tengan otras oportunidades alejadas de la parte académica, les sirven para su desarrollo y su progreso personal y también profesional. Si nosotros evidenciamos nuestras escuelas, no solo le enseñan a los niños áreas deportivas o recreativas o culturales, sino que también cuando practican música o ellas arte les da una oportunidad de realizarse en un área no profesional, pero sí que les va a servir en su vida. Además de las escuelas deportivas, también existen las escuelas culturales. En las escuelas de formación de cultura encontramos danzas, bellas artes, manualidades, los talleres de bordados y tejidos, telares. También nos acompañan las bibliotecas y las ludotecas en el municipio de Huachetá. Pero estos espacios no solo están dirigidos a la población más joven. Todos los huachetunos tienen cabida aquí. Ahora no solo tenemos niños, sino que también compartimos con los adultos mayores y madres cabezas de familia. Esto ha sido importantísimo porque en las notas que ustedes van a ver, vemos muchísimos productos elaborados por nuestras mujeres, por nuestros adultos mayores y nuestras artesanías se han posicionado en Cundinamarca. Aquí las mujeres del municipio se reúnen para hacer con sus manos ingeniosas creaciones. Bueno, entonces vamos a mirar la forma adecuada de usar la termoforma. Entonces la ideal es que la plancha esté totalmente caliente. Vamos a calentar el FOMI de una manera homogénea. Con la plancha lo calentamos bien. Colocamos en la termoforma. Colocamos la parte de arriba. Hacemos fuerza y alamos la partecita de afuera. Entonces sacamos. Estas escuelas reciben una inversión anual de 100 millones de pesos. La gobernación de Cundinamarca ha querido que en cada municipio haya un espacio para la formación deportiva y cultural. Por eso, la dotación de implementos y la inversión se ha hecho por todo el departamento. Y he visto el cambio fundamental que han tenido estos niños hacia el deporte en general. He visto también mucha afluencia en las otras disciplinas deportivas. Tanto en taekwondo, en las escuelas que tú me nombraste. Y también he visto cómo hace dos meses se hizo aquí un evento muy bonito. Como es una muestra de danza a nivel internacional, donde estuvieron países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala. Y se hizo una muestra muy hermosa. Yo creo que eso culturiza más el municipio. Las inversiones no solo se han realizado para adquirir los implementos necesarios para las diferentes prácticas, sino para dotar a los municipios de los espacios adecuados. Es por esto que en Guachetá ya se han hecho cerca de seis cubiertas y polideportivos con inversión de la gobernación, como esta cubierta de la vereda de Pueblo Viejo, que costó 310 millones de pesos. Hemos realizado seis cubiertas en total. Con el apoyo de la gobernación hemos hecho la terminación de la cubierta del polideportivo de la vereda de Punta Grande. Y es que, como dicen sus habitantes, para Cundinamarca es un hit apostarle a estas escuelas de formación. Las disciplinas les permiten a los niños participar a nivel regional en competencias. Esas oportunidades hacen que nosotros tengamos en el departamento y ojalá campeones nacionales en nuestros deportes. Aquí la concentración deportiva es altísima. Entonces, para Cundinamarca es un hit apostarle a estas escuelas de formación e implementar aún más de las que ya tenemos. Las escuelas de formación se extienden a toda la población y es ahí donde radica su éxito. Madres y adultos mayores también hacen parte de ellas. Representan una inversión de la gobernación que ha llegado a todos los municipios del departamento. La vereda El Palacio, en cercanías a Fusagasugá, mejoró su movilidad. Antes, el transporte de víveres y alimentos para surtir a los animales de producción generaba doble costo en tiempo y dinero. La placa huella que construyó el gobierno local y departamental les cambió el panorama a estas familias. Estamos en la vereda Palacios, gallera El Papujo. Hay quienes viven de las gallinas y sus huevos y hay quienes lo hacen de los gallos y sus espuelas. Aquí tenemos desafíos de gallos una vez al mes. Los gallos de Mónica Cubillos se encuentran en la ruta que comunica al casco urbano de Fusagasugá con la vereda Palacios. Hace unos meses era una carretera destapada, irregular y una trampa para los amortiguadores de los vehículos. Los galleros antes, pues el temor a la vida dañada, pues no llegaban fácilmente porque siempre tienen que venirse en despacio, ya tarde de la noche. Las placa huellas son consideradas vías terciarias, caminos de piedra y concreto que benefician la movilidad de las familias del campo. Uy, muchísimo, muchísimo, porque antes bregábamos demasiado para transportar el alimento de los gallos, el mercado, la vida estaba totalmente obstruida, deteriorada. Siguiendo por esta misma placa huella, a unos 30 minutos separados de Fusagasugá, se llega a la casa de este hombre, Don Buenaventura Castro, un señor que a sus 75 años apenas tiene lo justo para vivir. Ahí tengo zanahoria, tenía cilantro, lo que tenía me acabó. Tengo limonaria, tengo tomate, frijol, maíz. Tengo de todo, papayo, vean. En sus tres fanegadas de tierra, vive desde hace más de 40 años. Con sus manos erigió a Punta de Bahareque, un rancho que lo cobijo a él y a su señora hasta el son de hoy. Con el agua hasta los tobillos, la situación de Don Buenaventura y su esposa rozó el límite de la paciencia. Tuvo que buscar, como fuera, una alternativa de vivienda, con tan buena suerte que la encontró. Son viviendas que junto con la gobernación de Cundinamarca y también con el Banco Agrario, en fusión con la administración municipal, suman más de 500 millones de pesos y son entregadas a personas que tenían un pedazo de tierra. ¿Qué dice su mujer de su señora de esta nueva casa? Hoy está muy amañada. Las casas que aquí se entregan tienen un valor unitario de 19 millones de pesos. Son modelos prefabricados con ingeniería ambiental para la disposición y tratamiento de aguas residuales. ¿Cuándo se va a pasar a vivir aquí? Ya lo que me pongan los vidrios. Hoy ellos están recibiendo una vivienda digna, con dos espacios para habitación, con un espacio común para su sala, su comedor. También tienen unidades sanitarias, pozos sépticos. Las tres fanegadas de Don Buenaventura se valorizaron. No solo tiene casa nueva, sino que la carretera hasta su casa está para estrenar. Viver en el campo ahora representa un lujo. ¿Y qué va a hacer con el ranchito? Le hablé para rentarlo. Las casas que entrega el gobierno departamental, aunque tienen un trazado sencillo, ofrecen todas las garantías para una vivienda digna y están hechas para combatir las inclemencias del clima. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar. Las escuelas de formación son un éxito en Guachetá, Cundinamarca. Les contamos por qué. Ya volvemos. Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa Cundinamarca. Calidad de vida. Gracias al apoyo de la gobernación de Cundinamarca, Zipaquira cuenta con una moderna pista sintética y en los próximos días tendrá una cancha sintética, dos obras para la recreación y el deporte de la comunidad. Más diversión y deporte tendrán los hipaquireños gracias a la construcción de una cancha sintética que se adelanta en el municipio. Esta obra se convertirá en un escenario propicio para el deporte y contará con cerramiento de alto impacto y gradería, entre otras cosas. La construcción se realiza gracias a la gestión de la gobernación de Cundinamarca y la administración municipal ante el DPS y Coldeportes. Una cancha futbol ocho con el mixta, con tres canchas de mini fútbol y tenemos una sección de camerinos con baterías de sanitario, lavamanos y duchas para los jugadores. Se espera que este escenario sea entregado en los próximos días para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zipaquira. El escenario de la cancha sintética de San Rafael es un ejemplo de eso. Ese escenario alcanza a cubrir una gran población, cerca de los mil niños se verían beneficiados del sector de San Rafael y del centro de la ciudad. Los niños y jóvenes son los más beneficiados por este tipo de escenarios en su municipio. A mí me gusta fútbol, correr, pues me gusta este estadio, por lo que aquí no hayan hecho el estadio. Muy buena para los arqueros que saben tapar, uno juega fútbol muy chéveremente con los demás niños y compartimos un día juntos todos. Canchas como estas y la pista atlética fomentan el deporte y la recreación no solo en los niños y jóvenes, sino también en los adultos del municipio de Zipaquira. Ahora pasamos a la pista sintética de alta competencia que hoy disfrutan los niños y jóvenes del municipio de Zipaquira. Esta obra se logró con la inversión de 250 millones de pesos de la gobernación, 1.800 millones col deportes y 950 de la administración municipal. Es importante destacar que esta pista es un escenario importante no solo para Zipaquira, sino para el departamento, ya que es nuestra única pista de carácter sintético avalada por la IAF. Ahora pues gozando de tener pista sintética, pues esto hace un poco más fácil y llevadero el entrenamiento y nos permite a nosotros también como deportistas evolucionar. Pienso que la pista y el atletismo es buena para los niños que quieren ser corredores famosos cuando grandes. Estudios médicos indican que la actividad física disminuye las complicaciones cardiovasculares, entre otras cosas. Estos temas de salud son el eje principal para que las administraciones departamental y municipal le apuesten al deporte y la recreación. Y ahora que uno se llena más de salud acá dando la pista a toda. Muy bonito porque uno puede aprender aquí muchas cosas para cuando grande ser un buen atletista. Obras como estas ayudan al progreso de la comunidad y a fomentar el deporte en la región. Este escenario deportivo y cultural ayudará a fomentar la actividad física y el apropiado uso del tiempo libre. Un paso más para construir paz desde el gobierno departamental y local. A continuación vamos con un breve resumen de los sucesos más importantes del departamento en Cundinamarca Calidad de Vida. Con la propuesta de poner al servicio de la prevención del embarazo adolescente en Cundinamarca, la historia clínica unificada y todos sus beneficios, el gobernador Álvaro Cruz instaló la tercera sesión del Consejo Departamental de Política Social, CODEPS, que a la fecha cumple con lo planteado en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. La historia clínica unificada es una herramienta eficaz para tener información en tiempo real de los pacientes, por lo que apoyará la focalización de los casos de embarazo adolescente presentados en el departamento. El proceso que se ha venido adelantando desde la gobernación de Cundinamarca frente a la prevención de embarazos en adolescentes, nace como una necesidad ante las cifras que en el departamento se han venido presentando. Con estas acciones adelantadas por la administración departamental, Cundinamarca disminuyó los casos de embarazo adolescente en el 2014, con respecto al año inmediatamente anterior, en el que se presentaron 9.046 casos de embarazo adolescente. Este logro permitió un reconocimiento público al departamento por parte del Ministerio de Salud. Con la participación de más de 20 expertos nacionales e internacionales, el gobernador Álvaro Cruz compartió su experiencia de más de 40 años trabajando por el territorio cundinamarqués en desarrollo del panel Planificación y Gestión Integrada del Territorio, realizado con el apoyo de las Naciones Unidas. Los esfuerzos en Cundinamarca también deben enfocarse hacia un desarrollo sostenible, donde el crecimiento esté ligado a planes integrales de vivienda, trabajo, salud y educación. El mejor ejemplo de ello es la NRAPE, convertida hoy en un proyecto complementario a las relaciones que se han venido trabajando entre Bogotá y Cundinamarca y que comenzaron a construirse desde el año 2001, con el exalcalde de la capital, Antanas Mocus. El gerente de la Corporación Social de Cundinamarca, Jorge Enrique González, inició la entrega de las primeras tarjetas Amiga a los pagadores y jefes de talento humano de los 116 municipios del departamento, encargados directamente de la atención de los afiliados en las regiones, manejando descuentos, abonos y créditos de libranza solicitados a la corporación. La Corporación Social de Cundinamarca, que tradicionalmente ha tenido 43 años de servicio a todos los servidores de Cundinamarca, hoy entra en un proceso de crecer un poco más los servicios de bienestar social, a través de la tarjeta Amiga. Los funcionarios recibieron esta nueva herramienta que optimizará la prestación de servicios de la entidad en un acto de integración y socialización de las novedades que se llevó a cabo en Bogotá frente a la sede central de la Gobernación de Cundinamarca. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde que todos los martes y jueves a la una de la tarde tenemos una cita para conocer más de Cundinamarca Calidad de Vida. También los invitamos para que todos los domingos a las 11 y 30 am vean Cundinamarca Calidad de Vida Deportes. Nosotros estamos en Facebook como Cundinamarca CB y en Twitter como arroba Cundinamarca CB. Nos acompañó Gabriela Fuentes. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias!